¿Qué tal amigos autofoceros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo conociendo las nuevas unidades 2024 de Tornado Bus Company. En esta ocasión les presento el Volvo 9800. El Volvo 9800 es uno de los modelos más populares y vendidos en México para el mercado foráneo de pasajeros. Este autobús en específico tiene un largo de 15 metros y cuenta con un motor D3K que genera 500 caballos de fuerza y cumple con la normativa de misiones Euro 5. Este autobús tiene uno de los sistemas de seguridad activa y pasiva más completos del mercado mexicano para que tu viaje sea de lo más confortable posible. Es una máquina hermosa en todo aspecto y esperan a ver el nuevo y renovado interior de este autobús para el disfrute de todos sus pasajeros. Esta compuerta que vemos aquí es prácticamente un elevador donde si alguna persona que lo requiera que necesite de alguna asistencia adicional, llámese una silla de ruedas o lo que ustedes necesiten, con esta rampa nosotros podemos darle acceso tanto para ingresar al autobús como para descender. Aquí obviamente estas dos compuertas se abren. Dentro de esta parte tendremos un elevador que al momento de accionarlo, obviamente los operadores están totalmente capacitados para poderlo operar de la mejor manera posible y tener una seguridad completamente en este tipo de casos. Obviamente al momento de activarlo el sistema va a desplegar la rampa, va a bajar la rampa, se coloca la silla de ruedas, la regresamos a su lugar, se eleva e ingresa al pasajero aquí dentro del salón de pasajeros para asegurarlo después con unos cinturones de seguridad. Y vean amigos que chulada de unidad, un Volvo 9800 de 15 metros modelo 2024, recién llegadito desde la planta de Tultitlán en el Estado de México para los amigos de Tornado Bus Company y que les parece si ingresamos dentro del salón de pasajeros para que ustedes lo conozcan a mayor detalle. Vamos primeramente como siempre a la cabina del conductor, obviamente iniciando con el pie derecho, entonces aquí tenemos obviamente los pasamanos y yo sé que ustedes ya van a estar más acostumbrados a comparación del video anterior que conocimos, el Pribus HTV 45. Esta cabina pues obviamente se les va a hacer más familiar, está muy amplia, ya característico de Volvo y viene nada más ese tablero. Oigan amigos, lo tengo que decir, discúlpenme. Esta unidad no huele, apesta a nuevo, cómo no. Esa unidad acabó de llegar hace pocos días aquí a la empresa e envían nada más este hermoso tablero. Vamos a tomar asiento para que conozcamos completamente la experiencia completa. Eso que están viendo aquí amigos son las cámaras que les platicaba hace un minuto, donde podemos tener mayor control del punto ciego. Obviamente las cámaras están encendidas al momento de que nosotros encendamos la unidad, demos marcha a la unidad. Las pantallas mediante las cámaras que tenemos a lo largo alrededor del autobús, obviamente nos van a estar indicando todos esos movimientos del punto ciego. Aquí tenemos los comandos para activación de aquí de algunos aditamentos de la cabina del conductor. Obviamente las luces, luces intermitentes, cuestiones de seguridad ya incluidos en el paquete de seguridad de Volvo. Y bien nada más con qué facilidad puedo yo girar el volante de Volvo. No ocupas gran esfuerzo. Miren nada más. Y eso que el carro está estacionado. Sin ningún problema. Eso es gracias a la dirección electro asistida que tiene Volvo. Y bien nada más la vista que tenemos aquí enfrente. Aquí tenemos el interfón con el cual nos podemos nosotros comunicar con el segundo operador. Obviamente los clásicos espejos tipo cuerno, que ya son muy característicos. Aquí tenemos la transmisión, la clásica botonera. En ese momento evidentemente no está puesta ninguna marcha. Está neutro, manual, drive, reversa. Tenemos el sistema de calibración del aire de los neumáticos. El clásico vigía. Algunos sistemas de seguridad. Obviamente el control de la puerta, que es esta de aquí. Luces para el pasajero, luz de lectura, luz de cabina, luz de noche, que ya la conocemos. Luz del pasillo, el radio, sistema de audio y video y el tacógrafo. Entonces, la verdad, yo me siento bastante cómodo aquí en una cabina de conducción de un Volvo. Es bastante amplia. ¿Y qué les parece si ahora vamos aquí adentro del salón de pasajeros? Porque les tenemos una sorpresita. Vamos a darles a todos la sorpresa que tanto les prometimos. Para empezar, creo que se den cuenta de que tenemos una mampara completa, 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 completa. Desde el piso hasta el techo, obviamente con su respectiva puerta. Y ahora sí vamos a ingresar al salón de pasajeros. Quiero que noten esta sorpresita que les tienen preparada, los amigos de Tornado Bus Company. Ahorita todo muy normal, todo muy normal, pero quiero que chequen este detallazo. ¿Listos amigos? ¿Cómo ven? Pantallas individuales para cada asiento. Así es. Las voces de todos los pasajeros, clientes frecuentes que han utilizado por muchísimo tiempo Tornado Bus Company para sus distintos viajes. No me dejarán mentir. Habían muchos comentarios acerca del salón de pasajeros, del servicio, de los asientos. Entonces, mediante el gran trabajo que han hecho los amigos de Tornado. Y también, ¿por qué no? El trabajo, el granito de arena que hemos puesto aquí en este canal. Todo para poderles dar a estos pasajeros que se merecen un servicio digno. Al fin, los amigos de Tornado Bus Company lo están haciendo completamente realidad. Al reducir el número de asientos que tenemos en esta unidad. Obviamente mejorar la calidad de los propios asientos. Y añadiendole el detalle, como lo pueden observar aquí, vean nada más qué chulada de pantallas individuales. Se está cargando Tornado en este preciso momento. En estas nuevas unidades Volvo 9800 2024 de 15 metros. Esas pantallitas, amigos, son bastante familiares, ¿no? Obviamente, si son conocedores, pues ya sabrán cuáles son. Miren nada más. Qué chulada, qué resolución. Vamos a ver si nos permite navegar un poquito para que lo vean. Y obviamente, lo acaba de decir la pantalla, estas pantallas individuales son provisos por la marca Actia. Esta es su versión más nueva, más novedosa, llamada Actia Max, que también tiene el sistema de Bluetooth para conectar nuestros audífonos, ¿vale? Entonces es un servicio bastante nuevo e innovador. Al menos aquí con los amigos de Tornado Bus Company. Y vean nada más qué chulada. El interior está precioso, ¿eh? Está precioso. Tiene absolutamente todo lo que requiere un servicio ejecutivo. Portabultos con tapadera. Los portabultos de Volvo son bastante amplios, muy seguros, por supuesto. Y recuerden que siempre hay que mantener las tapaderas cerraditas, ¿no? Para mantener la seguridad de nuestras propias pertenencias. Ahora vamos aquí a la parte trasera y vean nada más lo que nos encontramos. Obviamente, el camarote exigido por regla del DOT tiene que estar aquí en la parte de arriba del autobús, en la parte trasera de preferencia. Obviamente, como ya se los expliqué en el video pasado, este camarote tiene que cumplir con ciertas medidas, tanto de ancho como de alto. Y obviamente tiene que tener el módulo de confort o panel de servicios. Evidentemente, un colchón bastante cómodo para procurar el descanso, vale la redundancia, del segundo operador. Tenemos aquí un sanitario de uso mixto. Vamos a ver si está abierto para que lo podamos conocer. Vamos a dar ingreso aquí al sanitario de este Volvo 9800. Vean nada más el nuevo diseño que se está manejando en Volvo. Amigos, este diseño está bastante bonito. Ahí estamos. Un espejo bastante grande. Este diseño completamente blanco transmite, no sé ustedes, pero transmite muchísima limpieza, muchísimo lujo y confort. Obviamente, el dispensador del jabón, el agua, el sanitario, el papel higiénico. Esta es la última fila. Pero vean nada más qué bonito está. Pero aquí me estoy dando cuenta de un detallazo excelente para todos ustedes. No sé si ya se dieron cuenta de aquí del detalle. Ahí está. Obviamente yo sé que no están alineados, pero de todos modos se puede notar a hoja de buen cubero cuál es ese beneficio. Evidentemente, si ustedes quieren mayor espacio entre asientos, deben de elegir este lado del autobús, el lado izquierdo. Vamos a probarlos porque la verdad ya se me antojo viajar en ellos. Está excelente el espacio entre asientos. Vean nada más. Yo mido 1.90 y vean, me sobra espacio todavía. Tenemos un posapies. Está sencillito, pero realmente no pasa absolutamente nada. Acuérdense que yo la verdad prefiero ponerlos por aquí debajo del asiento, obviamente tratando de no molestar a nadie. Y absolutamente no hagan esto. Nunca pongan ningún objeto o sus piernas que estén invadiendo el pasillo. Vean nada más el tamaño de pantalla que tenemos aquí enfrente de nosotros. Obviamente aquí la podemos manipular sin ningún problema. De verdad que la podemos ajustar a nuestra conveniencia, como lo pueden ver aquí. Está bastante, bastante coqueto. Muy innovador. Está a la vanguardia. Obviamente todos los asientos están brandeados con la marca de Tornado. Y pues qué decir. Yo la verdad estoy bien contento. Esperemos que los pasajeros estén también igual de contentos que nosotros y que tengan unos excelentes viajes desde México a Estados Unidos. Que también les recuerdo desde aquí, desde Querétaro, en su terminal que se acaba de inaugurar en este preciso momento, vamos a tener viajes completamente directos. Quiere decir que solamente un autobús sin transbordos los va a llevar desde aquí hasta Chicago y otros destinos que van a estar apareciendo en pantalla. Así que no se pueden perder todo eso. Y vean nada más qué chulada de autobús y qué sorpresa nos tenía guardado Tornado Bus Company al ahora sí mostrarnos que ya prácticamente este va a ser el futuro de la empresa. Un servicio completamente ejecutivo, homogenizado y eso yo la verdad lo agradezco bastante y yo no sé, pero creo que los pasajeros van a ser los más beneficiados. Obviamente un detalle que no se me tiene que pasar, tenemos cargadores de tipo USB, más no convencionales para poder cargar nuestros dispositivos. Obviamente una pequeña cangurera, un perchero, acuérdense que estos asientos son provisos por la marca Amaya. Entonces vamos ahora a ver el espacio en trascientos ya para finalizar de la parte delantera porque puede que discrepe, puede que sea más, puede que sea menos, depende. Eso ya lo hemos visto en varias líneas y queremos probarlo en esta de aquí. Vamos a tomar asiento y pues la verdad sí, sí está cómodo, pero sí, sí está un poquito más reducido. Así que yo le recomiendo cualquiera de las filas de detrás de mí, del lado izquierdo de preferencia. Pero la ventaja, al igual que el Privos, es que tenemos aquí una mesita extra, al igual que dos portavasos extra, ¿no? Y obviamente pues la vista panorámica viene incluida, vean nada más, qué chulada, que no esté obstruida por ningún tipo de polarizado, ni sombras, que la gente también se sienta con ganas de admirar el paisaje que van recorriendo. ¿Y qué les parece, amigos? Y ahora vamos con lo más importante, que es qué tal la reclinación de los asientos. Simplemente lo tenemos que activar, mientras que al mismo tiempo nos vamos empujando hacia atrás. Ok, ahí está. Eso es todo. Vamos a darles la vista panorámica para que se den más o menos una idea. Y quiero que también noten que esa reclinación, que obviamente puede mejorar, está bien, está muy bien, pero obviamente puede mejorar. Pero acuérdense que si damos de más, a veces es contraproducente y podemos llegar a lastimar al pasajero que venga detrás de nosotros. Entonces, está bastante aceptable, muy bueno. Los asientos definitivamente sí son muy cómodos, son exactamente los mismos que vimos en el doble piso que tiene Tornado. Un viaje excelente, se lo recomiendo. Por si no lo han visto, vayan al canal, chútenselo. De verdad que vale muchísimo, muchísimo la pena. Vamos a ver, sí, a devolver el asiento a su posición regular, posición de 90 grados. Y pues con esto finalizamos este video, amigos. ¿Qué les ha parecido este hermoso Volvo 9800 modelo 2024 de 15 metros con la nueva configuración de Tornado Bus Company? Que prácticamente ya es un servicio completamente ejecutivo. Así que por favor, déjenos aquí abajo en los comentarios qué destinos les gustaría viajar en estas nuevas unidades. Y por supuesto, qué otros destinos les gustaría que un servidor hiciera en un futuro. Así que por favor, déjenos completamente todo ahí abajo en los comentarios. No se les vaya a olvidar suscribirse, darle like, compartir este video y por favor, como siempre, mi nombre es Manuel Granados y nos vemos en una siguiente aventura junto con los amigos de Tornado Bus Company. Saludos y cuídense mucho.